Ante un recurso horizontal de aclaración presentado por José Miguel Mendoza, excandidato a la Alcaldía de Porto Viejo, el Tribunal Contencioso Electoral determinó que la sentencia emitida el 29 de junio en contra de Javier Pincai resolvió la suspensión de sus derechos políticos por no haber participado en el debate electoral, pero aquello no implica que se haya dispuesto su destitución como alcalde de Porto Viejo, cargo para el que fue elegido en las elecciones seccionales de febrero de 2023. Mendoza, quien interpuso la denuncia, ingresó la solicitud de aclaración el día 3 de julio, cuatro días después de que el TC dio la sentencia. En este recurso se pidió al organismo despejar la siguiente pregunta. Conocer el alcance y significado de la pérdida de derechos políticos de participación del señor Javier Humberto Pincai Salvatierra, y en particular si ello implica la pérdida del cargo de alcalde del Cantón Porto Viejo, provincia de Manaví que venía ocupando, la respuesta del Tribunal Electoral se dio el miércoles 5 de julio, y dijo que sólo se implicaba lo siguiente, la suspensión de los derechos de participación de Pincai por el lapso de dos años, para los siguientes derechos, elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato a autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas, y conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos. Javier Pincai celebró la aclaración del TCE, a través de un video publicado en sus redes sociales, expresando que la democracia había ganado. Días atrás el alcalde explicó que no acudió al debate, porque sufrió un atentado contra su vida. Con esto el TCE ratifica, que sólo existe la suspensión de los derechos de participación de Javier Pincai, pero la figura de la destitución no. Para Última Hora Ecuador reportó Jorge Negrete.